¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy esperándolo una hora! ¡Gracias! ¡Eliseo! ¡No, no, no! ¡Ustedes son los que... ¡Ustedes, madre! ¡Ey, ey, ey! ¡Prensa, no! ¡Prensa, no! ¡Prensa, no! ¡Prensa, no! ¡No dejes pasar a la prensa! ¡Eliseo! ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Y a ti por qué tanta insistencia? ¡Que me escucha hambre! ¿Por qué no quieres contestar? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, sin empujar, sin empujar, sin empujar! ¡Eliseo! ¿Por qué tanta arrogancia ante los medios de comunicación? ¡Fuera prensa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.